Aquí comienza la vida energética El inicio de una bella historia de amor Un nuevo encuentro lleno de emociones Que se llama, será, será él Aquí vamos la salud a descubrir Un lugar donde verás una visión comenzar Un nuevo encuentro lleno de emociones Que se llama, será, será él Ven, juntos realicemos Ven, de amor, será él Ven, un mundo saludable En el futuro lleno de emociones En el futuro lleno de emociones Será, 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 será él Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido También hay buenos amigos Y me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar tu bebé Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llueva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sacando todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la vida y rubina Como un río que camina hacia el mar Pero deja llego que tus sueños sean Olas que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez Y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Y a pesar de los errores Señor O, vengan los aplausos bien fuertes por favor Y ahora el Cristo del norte del Señor O, Señor O, Señor O Un río que camina hacia el mar Y otro es para decirlesle adiós Un río que comina muchas bandomas Hoy, por su aniversario, le deseamos felicidades. Hoy, hoy, cumplemos tres años, ¿no? Hoy, hoy, cumplemos tres años. Acaba de empezar la fiesta, y la fiesta nunca va a parar. Y como dijeron, hasta que la muerte no se pare, la fiesta nunca va a parar. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 La pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quierer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color esperanza Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón 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 Tentar al futuro con el corazón